Buenas tardes, aquí les muestro, miren mi jardín en la entrada de la casa, de la puerta, este es el rosmarino, la rosa, amarilla, la flor de isote y esas florcitas que le he combinado, ahí va. Aquí está lo que es esta planta de flor de la hortensia, aquí está la ruda, miren, chulada, la ruda hembra y la ruda macho, esta, esta es la hembra, miren, ya lleva aquí berretoños y esta es la ruda macho. Como se diferencia la ruda macho, tenganlo muy presente y esto por si algunas personas no lo saben, esta planta de la ruda el macho, las hojas son más pequeñas a comparación de las hojas de la hembra. Ahora, tenganlo muy presente que esta planta tiene dos sexos, dos sexos, es planta macho y planta hembra a la vez, ¿verdad? ¿Qué pasa? De que cuando ella está sola, cuando la planta está sola, ella puede llegar a florear, ¿verdad? Cuando está, digamos, junto con otra planta, entonces más de alguna de las que están ahí, por ejemplo, esta estaba separada con esta. Entonces, mira, luego, esta el año pasado dio flores, hoy no ha dado flores porque la sembré junto con esta. Así es que esta estuvo separada también. Entonces, esta con esta es de la misma especie, ¿no? Pero, si ven la diferencia, esta ya tiene hijos, en veces este no, ¿verdad? Pero, si, esta planta es buenísima en medicina, la ruda y también para atraer la buena suerte, la buena suerte para alejar, alejar el negativismo y, pues, para atraer la fortuna, esta planta. Y también, aquí en Italia la utilizan, aunque para ensaporir algunos platos, algunos platos que, digamos, lo utilizan como chivo, como ensaladas y todo esto. Aquí en Argentina lo utilizan también. Aquí les muestro mi plantita, mi jardín. Allá está mi jardincito, ¿ve? Para que lo puedan notar, he mezclado. Así, las ávilas que están reponiendo, las flores y todo. Desde lejos se los tomo. Eko, inicia, inicia, piove. Sí. Adiós. 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 Adiós.